Este es el Audi RS3 Sportback 2017, un verdadero explosivo compacto de 400 caballos y es que Audi no ha bajado el ritmo de lanzamientos en este recién estrenado 2017, ahora le ha llegado el turno a uno de sus modelos más excitantes, el Audi RS3 Sportback 2017, el vehículo se va a presentar oficialmente en el salón del automóvil de Ginebra y va a llegar al mercado centroamericano más o menos a finales de año, lo interesante es que este automóvil tiene su precio base en Alemania de 55 mil euros, el cambio más significativo que aporta el nuevo motor de 5 cilindros y 400 caballos de potencia, la verdad es que la firma Ingolstadt quiere seguir rompiendo registros de potencia y para ello ha optimizado su motor 2.5 TFSI para alcanzar esos 400 caballos que ya monta incluso el A3 Sedan, superando en 33 el modelo anterior, gracias al bloque de aluminio este motor también permite ahorrar 26 kilos de peso a todo el conjunto, su par motor máximo es de 480 libras-pie, va muy ligado también a la capacidad de sprint que lo lleva de 0 a 100 kilómetros por hora en casi los 4 segundos, 4.1 para ser exactos. Es reseñable que la velocidad máxima del Audi RS3 Sportback será de 250 kilómetros por hora, pero ese margen se podrá elevar opcionalmente hasta los 280 kilómetros por hora, pese a estos números el RS3 Sportback homologa un consumo medio de 8.3 litros de combustible por cada 100 kilómetros, lo que equivale a 189 gramos de CO2 por cada kilómetro. El resto del esquema técnico no sufre cambios, la transmisión elegida para el RS3 Sportback 2017 es la S-Tronic de doble embrague y 7 marchas con un sistema de tracción integral 4. El sistema de conducción dinámica Audi Drive Select variará su funcionamiento, como también el de la dirección, la gestión del motor, las mariposas regulables del escape y la suspensión deportiva opcional RS con control de amortiguación según el programa que nosotros elijamos a la hora de conducir, ya sea el modo Comfort, el Auto o el Dynamic. El comportamiento se perfecciona con el control electrónico de estabilidad ESC con control selectivo para rueda por rueda y el modo Sport específico de RS. Las suspensiones del RS3 se rebajan 25 milímetros con respecto al A3, mientras que la vía delantera es 20 milímetros más ancha, al igual que los pasos de las ruedas. De serie, el RS3 Sportback viene equipado con rines de 19 pulgadas y neumáticos 235 pleca 35, así como los discos de freno de 310 milímetros de diámetro en el eje delantero y en el trasero. Por supuesto que pueden ser opcionales los discos carbocerámicos en el eje delantero. El exterior del RS3 Sportback 2017 también aporta un rediseño. El paragolpes muestra un aspecto más ancho y de mejor aerodinámica. Las ópticas LED vendrán de serie, pero Audi ofrece también una opción de faros Matrix LED. La saga es muy atlética, con un alerón de techo y un difusor a la doble salida de escape ovalada como seña de la identidad. En el interior diversos detalles le separan del resto de los A3, por ejemplo, el modo de visualización del RS del Audi Virtual Cockpit, que incluye una guía luminosa por el cambio de marchas, tal como lo hacen en la Fórmula 1, los asientos deportivos de Napa con los logos de RS3 y los reposacabezas o el volante también achatado en la parte inferior. Donde no hay cambios respecto a los otros A3 es la dotación tecnológica que incorpora. Por mencionar, los más destacados en materia de conectividad destaca el punto de acceso 4G. En cuanto a seguridad, se incluye un asiento de conducción semi-automatizada en atascos y también para los más exigentes dispone de equipos de audio de alta calidad firmados por Bang & Olufsen. El RS3 Sportback 2017 se convertirá en el compacto más potente del mercado, ya que ni el Mercedes AMG A45 AMG ni el BMW 140i han llegado por el momento a los 400 caballos. Y usted lo vio aquí, en Sobre Ruedas. ¡Gracias!